Hola a todos, ¿cómo están? En este día voy a cambiar el filtro de aire del motor de un 2003 Toyota Pekoma. Es bastante sencillo de hacerlo, así que les voy a mostrar primero dónde se encuentra y luego cómo hacerlo. Para ello solamente necesitamos un desarmador, tal vez plano, para levantar la tapita, porque a veces se pega un poquito. Es lo único. Y el filtro de aire del motor se encuentra en este lado. La parte del lado del pasajero, aquí frente donde está la reserva del agua para los vidrios. Entonces es bastante sencillo de cambiarlo. Lo único que vamos a hacer es, vamos a levantar estos dos seguros que tiene ahí. Tiene un seguro acá y otro seguro acá. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es hacia atrás los seguros. Así. A veces se regresa, entonces a la vez, a la vez que, cuando, perdón, cuando haya quitado estos seguros de acá, son bien fáciles, voy a levantar esta tapa. A veces tengo que meter un desarmador plano acá, porque como les dije, se pega. Pero voy a probar con mis dedos. Vamos a ver, a ver si puede con los dedos. Sí. Si se puede, entonces ahora vamos a levantarla, la tapita. Esa tapita solo se abre, ¿ok? Se abre para la parte de atrás, ahí. Como pueden ver, ahí está el filtro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a sacar, lo vamos a hacer un poquito hacia el frente, porque por lo contrario no va a salir un poquito hacia el frente, así. Y luego introducimos nuestros dedos y los jalamos. A veces está un poco durito, ¿ok? Conforme al tiempo como que se pega un poco. No quiere salir. Ok, está un poco sucio. Ok, ahí viene. Ahí viene. Sí. Está bastante sucio. Así que, bueno, procedemos. Aseguremos que no haya demasiada suciedad aquí adentro. Si hay demasiada suciedad, pues hay que limpiar. Aseguremos de que no esté tan sucio, que no haya mucha basura. Bueno, este es el filtro. Vamos a poner, este es el número de partes, un 88109. Este lo compré en CarQuest. Cualquier aeropar lo vende, así que. Pero este es el número de partes, 2003 Tacoma. Siempre asegurémonos que sea el filtro correcto, porque a veces se ven del mismo tamaño y hay una diferencia, son más cortos, más largos y es difícil de notar con la vista. Y a veces no encajan, entonces hay que asegurarnos siempre de que sea el filtro correcto, ¿ok? Siempre hay que compararlos, que sea el mismo tamaño. Que sea el mismo alto, el mismo largo. Lo que pasa es que a veces por accidente le dan una parte a uno de otro auto. Tal vez de otro Toyota de otro año y las piezas a veces son muy similares y no encajan bien. ¿Ok? Es exactamente idéntico, ¿ok? Entonces, este es el nuevo que vamos a poner. Entonces, simple y sencillamente lo podemos introducir. No tiene específicamente, puede ser este lado hacia abajo o puede ser este otro lado hacia abajo, pero sí va a ir de esta manera, ¿ok? De esta manera que lo vamos a introducir. Entonces, lo vamos a introducir. Ok, lo vamos a deslizar. Ahí, deslizamos. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es empujar un poquito fuerte hacia abajo. Ahí. Y luego empujamos hacia adentro. Metemos hacia adentro. Ahí. Ahí. Ahí está. Porque si no lo metemos bien, no nos va a cerrar, ¿ok? Entonces, tenemos que meterlo bien ahí para que nos cierre. Entonces, ya que hemos... Ya que lo hemos colocado. Pero es importante de que nos aseguramos que sea exactamente el mismo tamaño y todo porque si no, no nos va a encajar bien, ¿ok? Ya ha pasado que a veces ordeno los filtros y por accidente me mandan el de un año anterior o que no... que no del mismo tamaño, pero bueno, hay que asegurarnos. Entonces, ya que hemos puesto, simplemente presionamos. Ahí. Y metemos los clics aquí. Ahí. Este otro clic aquí. Ahí, ¿ok? Si se dan cuenta, van en esta cosita de acá. No van en el de arriba, sino que en el de abajo. En esa cosita de abajo van ahí. Ahí nomás, ¿ok? Es simple y sencillo. Así que... Bueno, espero que este video les sirva. No olviden suscribirse y hasta pronto. Bendiciones. 2003, estoy en Atacoma. Sí, está bastante sucio. Es importante cambiar el filtro cada seis meses, ¿ok? Es lo que yo recomiendo. Bendiciones y hasta pronto.